¡Eso es! ¡Tarjeta amarilla! ¡Chiellini! ¡Vaya peligro que llevaba ese cabezazo! ¡Y lo ha atrapado como si nada, Manolo! ¡La pelota a la esquina y se lanzará al córner! ¡Excelente intervención! Este tío tiene puños de Mazinger. ¡Mueve bien el balón esperando a que se produzca un hueco en la defensa! ¡Chiellini! ¡Gol! 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 Este gol es mucho más que un simple tanto. Toda una inyección de confianza. Menudo chicharrito ha marcado gol. Creo que la mitad del gol ha sido el pase Manolo. Una gran visión de juego. Podolski. Ahí puede haber una oportunidad. Vamos a ver si envía un centro. La entrada era buena pero el balón quedó suelto. Otra vez se la da. ¡Qué bien la están moviendo! ¡Qué espectáculo! Eso va para adentro y el portero la para. Van a sacar de esquina y seguro que quieren ampliar su ventaja en el marcador. La engancha con la cabeza. ¡Gol! 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 Buscando siempre el gol y al final sube al marcador. Se renuda el juego con 3-1 en el marcador Buena bola, buena bola Zuban Vaya tiro tan horroroso No les aprovecha el regalo y recupera el esférico Tichesare Qué gran entrada, ha recuperado la pelota Zuban Le arrebatan el balón al rival Que siga el ataque dice el árbitro A ver qué sanciona luego La cuelga, despeje de puños Corta el pase casi sin despeinarse No pueden seguir avanzando Y ahora les toca defender Desde ahí podría incluso aprovechar el espacio ¡Corte! Muy bien en defensa Podolsky Qué bien se la devuelve El balón queda suelto después de esa entrada Vamos, que busca la remontada El guardameta ataca en tiro ¡Qué oportunidad desperdiciado! La jugada lleva peligro La tierra en el área Tiene apoyo Tiene espacio para enviar el centro ¡Giménez! ¡Qué parada del cancerbero! Aplica la ley de la ventaja Muy buena decisión ¡Vale! 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 ¡Vale anyway! ¡Vale! 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 El parejero que tiene el juego y atención, cartulina amarilla. Ya me extrañaba a mí que el árbitro dejara pasar esa falta. La entrada era dura y la cartulina merecidísima. Centro peligroso al área que despeja el defensa. Descabeza. El rival no juega bien y prácticamente cede el escérico. Oportunidad excelente para sacar un centro. ¡Suscríbete al canal! El partido se renuda en esta segunda mitad. ¡Esto ya ha comenzado! ¡Dichesare! ¡Se anticipa para cortar! ¡Entra en zona de peligro! ¡Ya no vale lo que he dicho! ¡Balón para el rival! ¡Balón para el rival! ¡Balón para el rival! ¡Cañas! ¡La ocasión está ahí! ¡El pase se queda en el camino! ¡Buena jugada defensiva! Podolsky Ese balón es para él La picó bien pero no llegó a su destino Vaya jugada, podría ser peligrosa Se coloca para defender el saque de esquina Busca la oportunidad con paciencia Sin precipitarse Buena acción defensiva Antecipándose la jugada Bueno finalmente se ha ido a córner Entra en zona peligrosa Ha hecho que pierda el balón Tras esa entrada La pelota cambia de equipo Chiellini Donde pone el ojo ya saben Pone la pelota El portero le ha regalado el balón Al contrario Puede haber peligro en esa jugada Que pelota madre mía Más inteligente Puede ser una gran ocasión Mete la cabeza Cabezazo Golazo Un remate de cabeza impecable Menuda remontada heroica que están marcando Ya están solo uno por debajo Aún les queda mucho por hacer Pero quieren dar guerra Chiellini Como siguen así Empezamos a oír Oles en la grada Chiellini Buena posición Evitando el disparo 20 minutos más Y llegamos al 90 del partido Paco El balón queda suelto Después de esa entrada Se han hecho con el balón Gracias al buen hacer defensivo Han cortado Di Cesare Ahí puede haber una oportunidad Y los rivales Se hacen con la posesión Y ponen fin a la jugada de ataque El centrocampista corta el ataque del rival Atención Que su posición empieza a ser peligrosa Antes lo digo Paco Y mira El balón Cambio de bando Está intentando provocar el fallo del rival Ahí está el pase Centro el corazón del área La defensa Deja el peligro Que cerca está el gol Van a tener una ocasión Desde la esquina Entramos en los últimos 10 minutos de partido Queda muy poco tiempo Y puede pasar cualquier cosa Paco El balón queda suelto Tras esa entrada Hoy está creando peligro Balón al área La jugada la intercepta el defensa Di Cesare El árbitro no quiere parar el juego Balón fácil para el cáncer O se ponen las pilas O la pidió Se va a marchar del campo Vaya disgusto que tiene Aún les queda tiempo Para marcar un golito Y empatar Lo que veo más difícil Es que le dé tiempo A ponerse por delante Close Cortés Podría haber una buena ocasión Di Cesare Dos minutos extra De juego Se lleva el cuarto árbitro Dos minutos Dos minutos me parece bien No hay motivo para añadir nada más Manolo Menudo día que lleva este hombre Con los pases Acaba de... Acaba de... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!